Hola chicos, buenas tardes. Hoy vamos a trabajar en el resumen del día miércoles 3 de febrero de 2021. Hoy iniciamos trabajando en la clase de artística y vamos a trabajar en una manualidad bueno, con el material que tú dispongas en tu casa, con los recursos que tengas allá, puedes reutilizarlos nuevamente o bien puedes utilizar algún material que quieras reciclar para elaborar un portarretrato. Hoy vamos a elaborar un portarretrato para obsequiarle a alguien el día de San Valentí. Muy bien, entonces te pido que te esfuerces y que realices este portarretrato para obsequiarle a alguna persona el día de San Valentí. Puedes entonces elegir como tú gustes algún diseño en específico y con los recursos que tú cuentes puedes elaborar este portarretrato. Recuerda ponerle una imagen de tu familia o bien la imagen que tú decidas agregarle a este portarretrato. Esto fue lo que nosotros trabajamos en artística. Después trabajamos en el libro guía en la página 250 y 251 acerca de la época virreinal, acerca de la agricultura y la ganadería. El paisaje del periodo virreinal es un reflejo de los cambios de la época. Los españoles trajeron cultivos de otras regiones del mundo que se adaptaron al suelo y al clima mexicano, como la naranja, el trigo, el arroz y la zanahoria. Lo mismo sucedió con los animales como la vaca o el caballo y nuevas especies de perros y felino e incluso las randas. Entonces estuvimos trabajando acerca de la agricultura y la ganadería de acuerdo a la llegada de los españoles al territorio mexicano. Realizamos las páginas 250 y 251 del libro guía. Y posteriormente hablamos acerca de la organización política del virreinato. Hablamos acerca del rey, el consejo de indias, la casa de contratación de Sevilla, el virrey, las audiencias, los gobernadores y el cabildo y el ayuntamiento. Estuvimos escribiendo las ideas principales en el formato de Word compartida en la pantalla y luego copiamos en la libreta de historia acerca de estas ideas principales. Entonces esta información se encuentra en el grupo de WhatsApp. Entonces chicos, esto fue lo que nosotros trabajamos en historia. Y luego trabajamos en el libro de desafíos matemáticos en donde hablamos acerca de las tablas y cómo nosotros podemos analizar la información que pertenece en una tabla. Analizamos la tabla acerca de los habitantes de México y luego los alumnos estuvieron contestando las preguntas referentes a la información obtenida en esas tablas. Entonces van a realizar las páginas 114, 115 y 116 del libro desafíos matemáticos. Después trabajamos en el libro de socio emocional y trabajamos en la página 40 y 41. Hablamos acerca de qué hacer ante un desacuerdo. Recuerda que la toma de perspectiva en situaciones de desacuerdo o conflicto es necesaria para identificar o prevenir conflictos con compañeros o amigos, ya sea en casa, la escuela u otros lugares. Entonces aprender a negociar o mediar un conflicto es importante para la resolución pacífica de un problema, considerando la posición y los sentimientos de las otras personas. Entonces hoy trabajamos acerca de qué hacer ante un desacuerdo y realizamos los ejercicios de la página 40 y 41 del libro de socio emocional. Y como tarea de la casa en la libreta de historia van a copiar acerca de la sociedad virreinal que hoy resumimos en la pantalla que compartí, van a copiarlo en la libreta de historia y en desafíos matemáticos van a realizar la página 117 y 118. Nos vemos hasta mañana chicos.